Música La empresa SalvaFuga hace 3 meses, 4 meses para acá viene presentando diferentes irregularidades desde que está privado de libertad el señor Alex Saga que tengo entendido que es el dueño de la empresa legalmente nosotros somos más de 2.000 trabajadores todos somos padres de familia todos necesitamos cosas que llevar para el hogar y me parece una injusticia porque todos estamos peleando nuestro derecho estamos peleando por el camino de la ley, por cómo es la empresa tiene meses, como vuelvo y repito, de que no trabajamos queremos una respuesta concreta, algo serio que nos diga que si vamos a trabajar somos 4 grupos, hay 6 líneas cada línea produce de 100 paletas para adelante antes eran cajas, ahorita son bolsas y ha cambiado todo, hasta la misma comida, los productos de la comida antes se metían productos, digamos, de regular ahora no, SalvaFuga es la empresa más grande del puerto con mayor personal, la que más produce ¿por qué está pasando eso? si nosotros somos mayoría, nosotros somos una empresa que produce somos muchas personas producimos más que las demás empresas ¿por qué SalvaFuga está así? ¿por qué estamos así? a raíz de que el señor Alex Saga está privado de libertad venimos nosotros trayendo consecuencias nosotros queremos seguir trabajando a nosotros nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con amor porque es para el pueblo, para el hogar, para la familia para la familia, el compañero, para el vecino, para cualquiera afecta al país completo porque nosotros somos la empresa, repito, que somos mayores somos productores, los que más producimos bolsas en la empresa hasta la empresa de SalvaFuga no para